¡Nya! ¡Fuckino! ¡Alo La Mis Groundlight! Sean bienvenidos a este nuevo maravilloso, sensual, exquisito, directo de Digimon World. Hola, Gabito. Esa risa. Hola, muy buenas. Hola, Gabito. Bienvenido. ¿Qué tiene de malo? Mi risa. Mi risa es perfecta. Aparte el título del directo lo veo bastante bien también. Porque esto describe lo que ocurrirá y lo que posiblemente ocurrirá. O pasa uno o pasa la otra. Y ese título. No llores, Gabito. Don't cry. Estamos aquí en este hermoso directo nuevo. Donde lamentablemente nuestro querido amigo Crazy Demon no podrá acompañarnos porque le ha tenido que ir a hacer la lavación de platos. Gabito, no chilles. Tranquilo. Todo irá bien. Ahora voy a compartir más directo. Yo soy un seco porque nunca pongo imágenes. Porque ni siquiera sé si tengo alguna imagen para el momento. Listo. Listo. Esta imagen es perfecta. Listo. Ya lo he compartido y nadie me puede decir que no. ¡Alola, Kioto! ¡Bienvenido! Vamos aquí a avanzar en nuestra querida trama con nuestro querido y sensual... ¿Qué supone que eras tú? Eh, Ninjamón. La rosa me troza en prosa. Quiero que me corroboren si tengo bien puestas las estadísticas. ¡Cebollamón! Bueno, Ninjamón, pero bueno. ¡Alola, Q! ¡Alola, Luigi! Manco. ¿Aguo? Gracias por ese host, Luigi. Un corazoncito para ti. Hmm. Ni siquiera sé si tengo las estadísticas adecuadas, pero bueno. Da igual. ¡Alola, Dani66! ¡Bienvenido! Lo más seguro es que no tengo las estadísticas y posiblemente mi querido... ...cebollamón va a morir. Huele a posibles explosiones. Yo lo único que vuelo es la muerte. ¡Ah! Puedo sentirla en el ambiente. Eh, no. No te voy a comprar nada. Tú eres un estafador. 30 en ataque, 30 en defensa, 300 en ataque, 300 en defensa, 400 en lanzamiento y 400 en inteligencia. ¡Eh! ¡Pues mira! Paso 5. Peso 5. Tiene que ser de... Tiene que tener peso de 5. Bueno, Gabito. Tendremos que ponerte a dieta. ¡Dieta! Bueno, te vamos a poner a dieta. Espero que no te moleste no comer un rato. El problema es que tampoco le podemos bajar la amistad, así que tendré que darte comida... ...bastante leve. Soy medio pobre ya. ¡Ah! 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 ¡Pobreza! El chamuco se lo jaló. ¡Eh! ¡Alola, Damián! ¡Bienvenido! ¡Ah! ¡Mi dinero! ¡Ah! Maldita pobreza la odio. Bueno, soy pobre, chicos. Todo por el bien de... ...de Gabito. Y te hago que tener 95 de disciplina. ¡Ay, Dios santo! ¿Por qué tanta disciplina? Si no lo voy a lograr. ¿Qué hizo con todo el dinero que tenía? ¡Nunca existió tal dinero! ¡Es una mentira! A ver, se supone que en teoría si entro ahorita a la casa de Jijimón y... ...y esas cosas. Debería ser todo más bonito, ¿no? ¡Jijimón! Voy a hablar contigo... ...sobre temas. Esta vez, ¿qué ocurrió al entrar al Monte Infinito? ¡Alola, The Dark Rainbow! ¡Bienvenido! Bueno. ¡Oh, miren! ¡Es un... ...un bunk! ¡Ah! ¡Maldita sea, Irderamón! ¡No me das miedo! ¡Yo tengo a Gabito! Esto va a salir mal. No le entrené el HP ahora que me acuerdo. Ah. ¡Sí! ¡Pártale la madre! ¡Pártale la madre! ¡No! ¡No sé qué hice! ¿Dónde están mis recuperar medios? ¡Ahí están! ¡Vamos! ¡Pártale la madre! ¡Pártale la madre! ¡Nadie le pega a Gabito y se sale con la suya! ¡Pártale las nalgas! ¡Pártale las nalgas! ¡Me da igual gastármelos recuperar medios! ¡Rompele el cuello! ¡Rompele el cuello, Sir Dramón! ¡Sí! ¡Pártale la cara! ¡Pártale! ¡Malita sea! ¡Pártale! ¡Pégale! ¡Dale las costillitas! ¡Vamos! ¡Pinche Gabito! ¡Rompele el cuello! ¡Sí, es tu oportunidad! ¡No sé cuáles son los botones que necesito picarle! ¡Ah! ¡Oh, shurikens! ¡Qué cool! ¡Sabe combate con que le gusta que le dé! ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Gabito! ¡No! ¡No! ¡Deja de ponerte defensivo y pega! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Gracias por el host! ¡No sé quién fue! ¡Pero gracias! ¿Dónde están mis PM medios? Aquí está ¡No estoy chillando! ¡Estoy peleando por mis sueños y esperanzas! ¡No! ¡Gabito! ¡Pelea! ¡No! ¡No quiero esto! ¡Quiero esto! ¡No! Pues menos mal alcancé a... a curarle ¡Me niego! ¡Me lo voy a perder! ¡Ya me rompiste el cuello una vez! ¡Vamos! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Perfecto! ¡No! ¡Pelea! ¡Balitos de Agabo! ¡No te dejes vencer! ¡Vencer! ¡Vamos! ¡Vamos Agabo! ¡Tú puedes! ¡Me cago en ti Gabito! ¡Rompele el cuello! ¡Esa cosa asquerosa! ¡No! ¡No! ¡No de nuevo! ¡No! ¡Gabito! ¡Pelea! ¡No! ¿Qué pasa wey? ¡Hola! ¡Gabito se está partiendo la madre con el bicho! ¡Tú no estabas desde el inicio mentiroso! ¡Oh Dios santo! ¡Está confundido! ¡Pero igualmente le pegó al bicho! ¡No lo sé! ¡Tengo miedo! ¡Pelea! ¡A Lola Alturi! ¡A Lola Pandu! ¡Bienvenidos a todos! ¡Me da igual gastarme los PM medio! ¡Rompen el cuello Luigi! ¡Luigi sí! ¡Este Gabito! ¡Ah! ¡Da igual quien seas! ¡Pero mátalo! ¡Rompenle el cuello a ese bastardo! ¡No! El que el problema es que no le puedo tener la vida baja porque si no el bicho hace asqueroso hace cosas raras ¡Uy! ¡Uy! Menos mal que alcance a curarle iré preparando otro medio a recuperar si me disculpan ¡Sí! ¡Vamos! ¡Asalto final! Soy tonto Bueno, da igual ¡Rompenle el cuello! ¡Rompenle el cuello! ¡Maldito sea Gabito! ¡Tienes una misión! ¡Ganó! ¡Aprende a usar la ulti! ¡Ganamos! ¡Ganamos chicos! Aunque gasté un montón de... de recuperar medios tenía como 40 ahora tengo como 20 ¡Ay Dios! ¿Qué pasa? ¿Por qué me estoy? A Gabito le estaban partiendo el lomo ¡No importa lo que haga! ¡Tengo que derrotarlo! ¡Murió! ¡Gracias Dani! ¡Por ese poderosísimo Huss! ¡Corazoncito para ti! ¡Aloh! ¡Astarnova! ¡Bienvenido! ¿De qué hablas? Necesitas tratamiento Bueno, me he jalado al... al bicho Bueno, güey conseguiste el pinche y todo lo destruyó Me tiró a Cromo una mona en la cara ¡Maldita sea! ¡Se trabó el juego! Me voy para que le ganas esto es que la poca pues eso te... vale Por suerte había guardado antes de la subida estadística así tengo que repetir la pelea ¿Te imaginas si no quiero repetir la pelea? Ah, yo me he matado jajaja Creo que ahora... Creo que ahora está bien Estoy contento Yo no vamos a derrotar al jefe tan pronto como sea posible Lo sé Me hemos vencido Estamos mamadísimos Bien hecho, Gavito Lo hiciste bien Güey, ya cumplí las estadísticas Me dijeron que Gavito tenía que hacer dieta Ah, sí Tiene que tener un peso entre 0 y 10 0 y 10 Pesa 12 Maldita sea, Gavito Estás gordo Y una felicidad de novedad Maldita sea, Gavito ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo lo que Gavito necesitaba Era pelear y ganar ¿Eh? Ah 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 Güey, creo que Creo que no llegaste al rejecimiento Gabito se volvió Luigi ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué es un metal mamemón? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué es esto? Ok Pregunta No hay estadísticas Antes de volverse Mira 500 De la ataque Defensa 400 Velocidad Cuando que todo Dice Euro Sí 300 300 400 400 Ah Es difícil 500 400 400 Mira Su estado actual es Ataque 400 Defensa 400 Velocidad Inteligencia Bueno La velocidad 500 Inteligencia 400 Fue por el peso Fue por el peso Gabito Te dije Que no comieras Tantos bollos Bueno Bueno Tenemos otra vez Al Sí Gabito Es Luigi Segundo Sí Mira lo positivo Gabito Estás en una forma Donde morirás Como al día 20 Algo Entonces hay esperanzas Esta era la La evolución Del namemón ¿No? Esta es la Demasiado chocolate Eso se siente tan extraño De muchas maneras Bueno Al final Este Gabito Heredó Los poderes De su antecesor Y se terminó Volviendo la misma Cosa Perfecto Bueno ¿Cómo accedo Al monte infinito? Voy a estar A buscar Eso Oh Dios Santo Pude cruzar La cascada Pero mira Gabito Estamos a día 4 Sería una mala Mala opción Vayamos por El monte Infinito Que intenso es esto ¿No? Si Cada vez que No me gusta No me gusta ¿Por qué este Me mira de mala manera? No me gusta Gabito Va a morir Da igual Ya Se toca Ay Dios No le he curado Listo Ya le estoy curando ¿Qué mierda está pasando aquí? ¿Qué mierda está pasando aquí? Gabito Morirá Happy ending A mí no me hace feliz Que muera Me cago en los Bichos asquerosos ¿Sabes qué? Poder Maximus Gloriosus Maximus A ti no A ti no, pero nosotros sí A ti no, pero nosotros sí Gracias Dime Pain No, Shao está muriendo en pain ¿Por qué Shao? ¿Por qué mueres en dolor? El monte es difícil El monte es difícil Todo está cheto No me digas Happy ending para todos Menos para Arca Uy, aquí hay algo Disco OVNI Esto que hacía Aumenta las habilidades en combate Ah, vale Ah, la serie Ya hoy que le encanta Shao Está por finalizar Pobre Shao Que me enfrente Contra estos bichos También Y que le rompa el cuello Suena tentador Suena muy tentador No tengo la menor idea Para dónde tengo que ir En serio tengo que enfrentarme Con Ah, bueno Uno escapa Yay Oh my god Shao es VIP ¿Y eso cuándo pasó? Bueno Cuando compro el VIP Ay, Dios Qué divertido A mí nada La pregunta es Qué le está pasando El pobre de Gabito Bueno Mientras un monocromón Está haciendo el tonto Gabito le está partiendo La madre al otro Ah Me lo dejaron Atontado Manita sea Gabito ¿Por qué le pegas Al que ya está muerto? Son Triceramones Exacto No hace usar el poder Total Bunk Triceramones Si existe Creo No, este es monocromón Creo 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 que te están Este Se están metiendo Contigo Con Pizzimono Hubiera sido Más fácil Deja de quejarte Gabito Acepta lo que Eres 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 Luis II Me dejó gordo No me puso a dieta No es mi culpa Que tú fueras gordo A ver Aquí hay Maldita sea ¿Por qué te tiene que dar hambre ahora? Te culpo Veamos el lado positivo No hay lado positivo Ya puedes tragar lo que se te antoje De este Gabito Nadie podrá decirte que estás gordo Nunca más Tienes hambre a cada rato Gabito No puedes quejarte por estar gordo Exacto Se queja mucho Bueno Los Ostras Aquí hay en Gemón Salvajes Mi médico Quiere que esté gordo Ahí sí Ahora echa la culpa al médico Ah Como odio que me haga ese ataque ¿Qué prefieren? ¿Frío o calor? Eh Frío Ah Los Friggy No sé qué No sé qué coño sea esa cosa Pero no me gusta Al menos esto me está dando mucho dinero Muy asqueroso Friggy Mon diabólico Rampenle el cuello Con cualquier habilidad Ya da De igual El Zamón Ah Como te odio Eh Qué dolor es este ¿No? Pinche cosa En esteroides Estamos aquí pasando Al menos me estoy volviendo millonario Ok Aquí Al menos los Angemon Han escapado Ah Pues no Están por ahí Disco Omni ¿Para qué lado es? Ah Ah Bueno Supongo que iré por el único camino que hay Que es este de aquí ¿Eh? Sí Bueno Los garurumón Ya me atraparon Entonces ¿Qué más da? Pelear contra perros Voy a tener que usar este Un piloto automático Para ir a Comprar más Intens curativos No No Ese también tiene la técnica del dolor de hielo Ah Esa habilidad No Porque también la tienen los perros asquerosos estos Rompeles el cuello Mayimbu Venga No sé cómo se usa el poder especial Pero Yay Smack Bonkear perro Esa siempre es la opción ¿No? Mayimbu Era gordo Mayimbu Acaba con esas granujas ¿Qué más? Ah Ya murió el otro perro Ah Ya estaba Vale Ya está Matamos a los dos perros Nice Ok Ok aquí hay un portal de la hiper muerte Uy 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 Veo Veo monocromons haciendo cosas raras Y como que no me apetece que monocromons Haga cosas raras No No Aléjate de mi bestia Uff Ya cae Si me va a ir Me da No Uff Ese estuvo cerca Me voy Hasta la próxima El primer topo está llegado Es que Si llego al jefe En estas condiciones tan lamentables Me va a dar mucha risa Si ¿Quieres que te lo diga De la mejor manera o no? Según lo que he leído Tiene más suerte con el Primer jefe ¿Cómo que primer jefe? Bueno ya no pude escaparme Esta cosa Monocromons Camina Arca Hace cosas raras Exacto Exacto Tendré que ir a Hacer mi contrabandido Súper intenso Lo sé Pero no me apetece Que un pinche Chicoso Me esté haciendo en plan Uga, 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 uga Y me esté ponkeando Todo el ra Ay ese ataque Me quita siempre La mitad de la vida Y me pone en el estado De Inmovilizarme Ah Te odio Venga Gabito Rómpele el cuello Gracias Me encanta que en sus momentos finales Igualmente me alcanzo a pegar Eso es un dolor Chicos Un dolor muy grande Uy El pinche Otro coso Quería Quería agarrarme Toma Tra ¿Cómo que no te vas a tragar Esta cosa Completamente no saludable? Te gruño Mal Gabito Trágate esto Así te volverás Más fuertecito Devimon ¡Ja, ja, ja, ja! Oh, wow Hola, Devimon ¡Tú! ¡Perderás! ¡Oh, no! ¡No he curado! ¡Ah! Gabito, por favor No seas one-shoteado Con lo primero Que te haga esta cosa ¡Ay, Dios! ¿Por qué tiene tanta vida? ¡No! 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 Yo también puedo Chetar a Gabito Y listo Era todo lo que tenía Ah Mmm, pelea de metapods Primero abusas de un leomón anoréxico Y ahora es de una bola metálica y gorda Entiendo ¡No! ¡Ese bicho pega muy fuerte! ¡Dale, Bunk! ¡Bien hecho! ¡Bunk! No, esa cosa pega muy fuerte ¡Ah, Gabito, pelea! ¡Gabito, dale con la silla! ¿Por qué se va de la esquina a pelear? ¡Ahora ya no se ve bien en el combate! ¡No! ¡Gabito! ¡Gabito! ¡Bunk! Cambia las tácticas No, Gavito, yo te defiendo No aprendí nada nuevo ¿Por qué no presionas el cuadro? ¿Por qué no sé cuál es el cuadrado? ¿Qué es un cuadrado en este mundo terrenal? ¡Yo uso teclado! ¡No, Gavito, pelea! ¡Finaliza con esto! ¡Vamos! ¡No, Gavito, pelea! ¡Sí! ¡Gavito venció a su primer jefe! ¡Buenas water a Lola! ¡Gavito, pudo! ¡Exacto! 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 ¡No puedo creer que él me lavara el cerebro! ¡Es fuerte! ¡Puedes derrotarle! ¿Por qué haces esto? ¡Lucharé por la isla! ¡Ahora vamos a resolver esto! ¡No queremos un gobernante! ¡Eres nuestra única esperanza! ¡Adiós! ¿Puedo usar un piloto automático y regresar a la ciudad y comprar itens curativos? Esa es la opción más sensata en estos momentos, ¿no? A ver, yo diría que sí. ¡Piloto automático! Bueno, güey, yo tan solo diré. Ya veo para el primer jefe. ¿Cuántos jefes hay? Puedes, pero volverás a pasar por esos combates, al menos en esos combates estaré más preparado. Con más ítems y más dinero. Oye, güey, te voy a decir por lo que vas a tener que pasar, ¿ok? Vale. Bájate acá, ¿estás, eh? ¡Ah! Dos más antes de terminar. Yo creo que estos 30 revivir, curar, yo creo que es buen momento para revisar el mapeado de los controles y descubrir cuál es el cuadrado. Sí, 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 sí. Yo también lo veo bastante correcto, señor Watter. A ver, oye, oye. ¿Con qué hace el ataque con el equipo? Con el que aprieta usted el ataque especial del cuadrado. Ese mejor tiene que pagar. Pero sí, es el con la S con lo que lo inicio, pero siempre que le pico a la S no aumenta el poder. Puedes. Pero bueno, veamos los controles. La, 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 la. Configuración. Controles. A ver. Cuadrado. Ser la S, de acuerdo. ¿Y ahora qué? Y por lo visto, L1 es la Q, R1 es la E, L2 es el 1 y el R2 es la, la R. Es curioso. Al menos todo lo demás se ve perfecto. ¿Sabes qué? Antes de ir al monte infinito y morir ante el sufrimiento vayamos a mejorar en la sala de entrenamiento. Gabito, ¿dónde tenía que ir? ¿Dónde estaba la sala secreta? Quiero, 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 quiero cambiar cosas, me huele, me duele ir esa elección de controles. 13 capítulos para revisar cuáles son los controles en la sabana y dónde estaba la sabana. Por la fábrica, ¿no? El área esta de los robots. ¿Dónde es Leomón? Ah, y como yo sé dónde está Leomón. Está en el corazón de... Bueno, ¿sabes qué? Voy a tomar la vía Guamón. Solo lo tomó todo el juego revisó el cual es el cuadrado, no sé qué me hablan. Yo ya sabía cuál era el cuadrado. Acabas de revisar... Y sí, Gabito, ya evolucionaba Metal Mamemon por gordo. Sí, no sé qué me hablan. Vamos a Ciudad Factorial. Ahorita se va, Gabito, porque estabas gordo. No pudiste de... Creo que estaba pintando esta... Exacto, tenías que comer... Tenías que comerte las papitas, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Toma, cómete otras ricas papas gigantes. Toma, Gabi gordo. Toma, Gabi gordo. Exacto. O sea, no aprende. Le decimos gordo. Él dice, ¿me das papas? Pero Arca... Ya no se tiene que preocupar por su peso, ya que ahora tiene 5 pes. No me digas. Como que no me he dado cuenta ni nada. ¡Ah! ¡Ja, ja! Los he esquivado, idiotas. Te culpo, Arca, por no ponerme a dieta. Un entrenador debe poner a su DJ a dieta cuando debe. ¡Ah! Pero eso sería maltrato a Digimon y pues yo no quiero maltratar a mis Digimons. Yo prefería que estuvieras gordito y feliz. Yo lo entiendo, prefiero hacer una albóndiga metálica antes que enfrentar el cruel destino de Leomón. Es verdad, miren. Esto pudo haber sido mejor que haber sido masacrado como Leomón. Al final llega a la forma. Esto era una manera más saludable por lo visto. Maltrato, qué curiosa palabra. Es el hecho de que Leomón pasaba fuerte en un día como... Ah, el chile de Leomón. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Ah! Sí, es muchísimo más fuerte que Gavito. Tienes que tener en cuenta de que Leomón se rompió la espina, la dorsal, porque tenía como 600 cuando evolucionó a su forma y Gavito no tiene ni siquiera todo en 500. A ver, ¿dónde estaba la tienda? Puso Leomon a Norichi que dice que bajarme dos kilitos, era maldad, maltrato, exacto. Hola. Se lo acaba de recordar a Mamemon. A ver, ¿para dónde tenía que ir desde este punto? Derecho. Derecho, 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 derecho. Ah. Bueno, este guajolote no sabe dónde se ha metido y va a morir. Ah, Gabito no está curado. También es un buen punto. Gracias, Gabito. Espera, ¿maltrataste a Celeomon y había otra manera? Pues lo acabamos de descubrir. Gabito es el ejemplo. Él vivió una vida placentera. No tuvo que hacer tanta dieta y míralo. Supongo que de aquí tengo que ir para arriba. ¡No! Lejate de mi cosa diabólica. Sí, son este... No se puede usar los poderes del receta y volver al punto donde pude ser un Pichimon. No, ya he guardado sobre ese poder. Creo. A ver. ¡Ah, mira, Gabito! Aquí todavía no eras algo extraño. ¡Bájale el peso! ¡Vamos a bajarle el peso! ¡No! 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 ¡Bájame! Bueno, escuchas que ese huevo, no sé, huevo. ¿Qué? El gimnasio siempre le baja a la huea. Vamos a hacer que corra. No, 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 no! Yo paso el problema, pero ¿qué estás hablando de... No, no? Yo pienso que igualmente va a volucionar el metal mamemon. Ya no había esperanzas, Gabito. Lo siento, Gavito, ya no había esperanzas Mira, volviste a ser tú Sí Lo siento, Gavito, ya no había esperanzas Estamos demasiado gordos ¿Qué ítems tengo? Estos Tenía dos rabanitos Pues no, no tenía ese ítem Sé que hay un ítem que te baja el peso Pero justamente no lo tengo ¡Qué coincidencia! Ah, que puedo mover las cosas Ah, gracias, adiós Ah, Dios santo, no sabía que se podían mover los ítems ¡He aprendido! A ver, ¿para dónde, Gavito? ¿Para arriba o para la izquierda? Creo que es para la izquierda Gavito, no, otra vez No, otra vez No, esto es lo de Leomond Pero aquí nuevamente está Leomond ¿Allí qué? ¿Aquí qué? ¡Aquí no hay nada! Y aparte descansa, dulce príncipe Es más abajo Listo, ha muerto Happy ending Más abajo ¿Qué te refieres con más abajo? ¿Para acá? Para acá no hay nada ¡Yay! ¡Ah, mira! Una Z Mmm, comida dietética Debe haber un desvío Pero ¿por dónde? ¿De qué me estás hablando? Tal vez es acá arriba ¿En serio? ¿Me desafías a mí? ¿Te acercas a mí para pelear? ¿Qué estás haciendo, Gavito, maldita? Se deja hacer el tonto y mata ¡Ay, por fin! ¡Aleluya! ¡Ya está! Este Gavito es un poquito lento Sí Esto suena como un desvío Wow, Gavito le estaba pegando su tamer en vez del enemigo Se nota que lo odia Pues sí, me estaba pegando a mí En vez de pegarle lo que necesitaba pegarle Abajo Siento que Gavito me está mintiendo Y está haciendo que me pierda Más de lo que ya estoy Abajo por la izquierda Abajo por la izquierda What the fuck Abajo a la izquierda Yo solamente veo un árbol O sea, por la derecha No sé dónde estás A ver, en algún momento me encontraré Mira, estoy Junto a un hongo ¡Ahhhh! Estoy acá Por algún momento me metió a la montaña de lavas de basura Por favor, dime que es esa broma ¿Es una... es una broma? ¿Es verdad? Bueno, yo paso al mundo. A ver, del mundo basuro guíame hacia donde debo de ir, Gabito. Guíame desde aquí, ya hay un punto de referencia. Baja, vale. Izquierda todo. Izquierda, a ver, esto es izquierda, de acuerdo, me voy a izquierda. Ahí veo un bicho feo, acá hay otro bicho feo, me voy para la izquierda. Esto me recuerda al área del inicio. Creo que hemos regresado al inicio. Pero ya no puedo ir más a la izquierda, me caigo al mar. Nadaremos, nadaremos. En el mar, el mar, el mar. Abajo, ya sé, ¿dónde estás? ¡Abajo! Bueno, yo seguiré abajo. Yo seguiré abajo. Aparte, ¿izquierda para dónde? ¡No! Arriba. Ahí atrás, Gabito, me dices, ¡abajo! Y luego me dices, ¡no! Arriba izquierda. Aquí me apuesté dos veces abajo, por eso dije, bueno, abajo, abajo. ¿Eh? ¡Hostia! ¡Es una tienda! ¡Eh! ¡Una tienda! ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? A ver, tú primero. Esta es una tienda de tarjetas Digimon. ¿Qué es una tarjeta Digimon? Todo el mundo las colecciona. Con ellas no puedes perder. ¿Ah? ¡Te daré una gratis para principiantes! Es una buena. ¡Eh! ¡El de la tarjeta soy yo! ¿Cuántas tarjetas compro? ¿Y dónde las compro? ¡Oh, mamá, la rima! ¡Bam, bam, babes! ¿Qué sonido más extraño hacen, la verdad? Todo lo que puedas, pero si soy pobre. ¡Oh, mamá, la rima! ¡Oh, mamá, la rima! ¡Oh, mamá! Vegiemón, numemón y... Vegiemón. Eh... Flarecinamón, no sé qué... No sé a qué sea. Zucamón. ¡Ah, no! ¡Me tocó otra vez otra tarjeta de Vegiemón! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuál se supone que es la tarjeta que ocupo tener? ¡Oh, mírale! ¡Toyagumón me alcanza! ¿Qué tengo que hacer aquí, Gabito? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Gabito, Gabito, Gabito. No me atradicione, no me dejas, Gabito. Gabito, Gabito, Gabito. ¡Mírala! Por mí. No me escuchas. ¿Por qué sabes que intercambio? Por la crisis. Por lo visto, las intercambias por puntos donde los ranamón. Ah, qué bien. Bueno, para hacer esto, ocupo ir a estafar, digo, a venderle estos... Recuperar medio a los... A los, este... Cavernicolas Mon y llevarme su dinero después. Bueno, pero... Capítulo de Farmeo. Capítulo de Farmeo. ¿Qué le hubiera dicho? A ver, vamos a guardar. ¿Yo no tenía champiñones caca pedorros normales? Pues, por lo visto, no. No, 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 no. Y por lo visto, hemos elegido muerte. Sí. Genial, un arco de relleno. Esos puntos se les cuenta de informatario. Vale, a ver. ¿Cómo se llegaba al área que quería ir? Era la zona de hielo. Ok, recuerdo el camino. Genial, un arco de relleno. A todos nos gustan los arcos de relleno. Vamos, güey. Tienes que ir a salvar los niños de las pichas. Y se volverán a restaurar a tu golpe de rato. Sí, va a ser un arco de relleno bueno. Donde Gavito será un abusador de Digimons inocentes y jóvenes. ¿Qué pases? Bueno, es un arco de relleno. ¿Qué pases? Gavito es un abusador porque está gordo. No es de relleno Es solo para preparar las cosas Para que el siguiente Digimon Tenga buenos entrenadores Tenga un mejor arco de entrenamiento Que Gavito Pobre Gavito O sea que es de relleno Si, estamos en un arco de relleno Tomaría Si Gavito es un abusador por ser gordo Significa que Arca también es un abusador Exacto, y Andy también Todos los gordos somos malas personas Obviamente Vamos por ahí robándole Los bollos a la gente Lo siento Gavito Pero es un arco de relleno Del relleno Relleno, rellenásticamente rellenoso Y por pura lógica Yo también soy un abusador Denme su dinero chat Nah, no sean malas personas Con que Andy es un abusador Empiezo a funarlo en Twitter Güey, no Te van a abrir un hilo en Twitter De porque eres mala persona Realmente importa lo que diga la gente en Twitter Solo gente Que no tiene nada mejor que hacer Que estar ahí molestando Poco, poquito y poquito ¿Cuál era el camino correcto? ¿Era por acá si no me equivoco? Creo que sí Gavito no va a morir chicos Entrenaremos a Gavito Por eso vamos a conseguir la caña Para conseguirle un entrenamiento mejor Y pues Que no valga caca Porque Gavito tiene que ir a enfrentarse Contra el Final Boss del área Creo Vi con que Digimon puedo conseguir Bueno, si Si el Ogremont no me ve Si me quedo quieto No me ve y funcionó A ver Siquiera tengo algo para vender Así De manera Uy, uy, uy Ven esos 16 champiñones Acaso esto se convirtió En un arco de entrenamiento O algo así Por lo visto, sí Era aquí donde Cambiaba los champiñones No No, era arriba Era arriba Bueno, más que Entrenamiento de farmeo Eso es un arco De farmeo Intenso Crece pelo Que es esa cosa No sé Es que por un champi feliz Me dan un crece pelo Que no sé Que sea un crece pelo Pero suena tentador Comprarlo Y hacer que Gavito La bola de carne Que tenga pelo Y se luzca en plan A los 20 vientos En plan Miren Miseroso pelo Biches No No Si vendes de la forma Correcta Puedes reclutarlos Y para qué Quiero reclutar A estos Yo quiero estafarlos Felizmente Y que es un crece pelo Exacto Exacto Yo recuerdo Que lo usaba En el juego De Digimon De Roblox Y cada vez Que lo usaba Andy Me venía a matar A ver Ah Para no ver Siempre Mola Norte Ah Para evolucionar A Evolucionar A Mokyamon Lo dice Aquí el crece pelo Evolucionar A Mokyamon O sea Puede evolucionar Esta bola de pelo Si 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 Yo reclutarlo Puede estafarlos En casa Eso es cierto Aunque no sé Cómo Necesitaremos Trucos Para estafar Para Para reclutarlos Y estafarlos En casa Estoy revisando Como Tener Pero mientras Seguiré Estafando Al de acá La 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 Vamos a venderle Mis medios Recuperar medios Que cuestan 500 Por su disco Defensa ese Que me da 2000 Ah o sea Mi Digimon Se vuelve En esta cosa Horrible Ay no Qué horror Me dan ganas De guardar Solamente Para ver Si Gabito Puede Puede Volverse En esto Gabito Piensa Serás Una bola De pelos No te tienta La idea Lo sé En serio Se ve Tentador Gabito El Yeti Redondo Si Vamos a Prepararnos Vamos a Conseguir A los Digimon Que nos Faltan Para el Entrenamiento Y También Vamos a Ver Si podemos Reclutar A los Mokyamon Estos Extraños Que podrían Pasar Poca Agüeas De 60 O Para No Poder Pantar También Que ya Lo usó Una vez Y La verdad Cool Lo único Malo Que Estaba Lejos De El Momento No ¿Qué Quiero decir Dice J La J Es Una Letra Del Abecedario Somos Pizzi Somos Pizzi Miradnos Bien Somos Pizzi Vaya Cuántos Me Faltan Cielos Solo Siete Más Chicos Solo Ocupamos Estafarlo Un Poquito Más Quiero Decir Si tengo Que venir Acá Al menos Supongo Que Podría Hacer Algunos Combates Para También Generar Un Poco Más De Ingresos Pobre Andy Está Confundido A Ver Esto Esto va a ser divertido Voy a guardarlo A Ver ¿Cómo Que no Quieres Esto Gabito Te Gruño No Me Importa Que Te Molestes Te Vas A Tragar Esta Cosa Asquerosa Que No Quiere Dice Te Voy a Gruñir Mal Me Da Igual Que Pierdas Felicidad Transformate En Esta Cosa ¿Cómo Que No Quieres Que Te Gruño Hazme Casa A Mí Yo Soy Tu Tab Ver Yo Te Daré Felicidad Deja De Negarte Maldita Cosa Robótica Mal Gabito Mal No Quiero Ser Una Ola Pesosa De Pelos Mal Entonces Gabito Es Por La Ciencia Trágate Esto Que No Quieres Maldita Cosa Asquerosa Que No Mal Ahora La Quieres Como Osas Negarte Que Te Gruño Me Me encanta Cómo Se Está Negando Dando Pataletas Toma No La Que Me Cago En Todo Bueno Da Igual Cago Que Ni Quería No Paso Le Le Hice Pad Pad En Vez De Regañarle Ahora Es Cuando Gabito Sale Corriendo Erka Lo Sigue Con Un Crece Pelo En La Mano Gritándole Forzándolo A tirárselo Al Agua Morir Bueno Piloto Automático Ok No Yo Pienso Que Está Pasando Por Que No Puedo Sigue ¿Por Que Nivel De Evolución Es Ponga No Tengo La Menor Idea Campeón Tal Vez Solo Evoluciona Rookie Bueno Quede De malt Ponga A Ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Queda hacer explotar a Gavito y empezar de cero con un Digimon llamado Gavito que se vuelva la mola de perlos. ¡Siii! De acuerdo Ryuichi, espero que consigas tu Coromon. Creo que no me va a dejar volver a ser un Digimon. No Gavito, ya has acaparado mucho siendo Digimon, maldita sea. Dale oportunidad a los otros. Bueno, vamos a la sabana de nuevo. ¿No me puedes dar un aventón, este guajolote Macías? Eh, Birdram... ¿Qué hace aquí, Leomón? ¿Qué estás haciendo tú, Leomón? ¡Ah! Jajaja Güey... No... Leomón, este guante... Quiero no respetar mis peores naturales, aunque no es... La vida... Y yo pido ser un Digimon, pero que se llame Gavito. No, no puedes. Vale, yo no tengo la duda de qué... qué coño hace aquí, Leomón. Leomón, ¿qué haces aquí? ¡Eh, Orca! A veces regreso a la sabana de orientación a patrullar. ¿Qué hay algunas tiendas en la playa de la sabana de orientación? ¿Las has visto? ¡Ah! ¡Por solo mil dineros me llevo a la sabana de orientación! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! No sé cómo... ¡Espera! ¡Atajo! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡No! ¡Ese guajolote me ha estafado! Espera, creo que era para acá arriba. ¡Arriba! 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 ¡Jajaja! ¡Maldita sea mis planes malignos destrozados! Pues sí, Teori. Un poquito sí. Bueno, es hora de comprar cartas. Numemón. Sukamón. Ah, me tocaron dos de Numemón seguido. Qué triste. Bueno, vamos a ver. Tenemos muchísimo dinero. Cherrymón. Begiemón. Yanmamón. Vale. Más cartas. Eh... Angemón. Yanmamón de nuevo. Y Nanimón. ¡Eh! Mira la pre-evolución de... De nuestro querido... Yanmange. Compre, compre, compre. ¿Cuántos ocupo comprar? Ay, te van a estornudar. Eh... Te van a estornudar. Eh... Te van a estornudar. Eh... De... Debimon... Vaquemon... Y si compro una no puede, ¿vale? Salud, gracias, gracias, gracias. Ah, mira, puedo comprarme una de Greymon. Bueno, me llevo esta. Bueno, me llevo y voy a llevar las tarjetas listo, señor. Ahora compremos más paquetes de tres. Nanimon, Demi Meramon y Otamamon. Ok, Otamamon, yay. A ver... Kuagamon no lo tenía, Meramon no lo tenía. ¿Cuántas tarjetas tengo que comprar? Kabuterimon, Gotsumon. Eh, estaba Kabuterimon. Lo malo es que no lo puedo tener como Digimon, lo cual es triste. Begiemon, Kuelamon, Numemon. A ver... En el inventario. Me has mentido, no veo nada en el inventario. Ah, mira, aquí están mis tarjetas. Uh. Qué cool. Bueno, voy más o menos con las tarjetas. What the fuck is that? ¿Por qué? ¿Por qué se ve traumante? ¿Qué le pasa en los brazos? ¿Qué es esto? Está en dolor. ¿Qué es esto? Esa es la cabeza, ¿no? ¿Qué le está pasando? ¿Por qué parece un pollo? ¿Por qué parece que tiene cuatro patas? ¿Qué es esta imagen maldita? Las alas le pesan. No, ¿qué es esto? No. Oh, mira un Gotsumon, qué cute. Sí, eso era un Gotsumon y no quiero volver a verlo. No, ya estoy comprando más tarjetas. Ahorita lo hago. Vaquemon. Oh, un Goburimon no lo tenía. Y me tocó otro Goburimon. Ah, Gemon versión sufrimiento. Sí. La fuerza es mucho para él. No, ese era Gabito. Leomón. Yo también pensé que era un pollo cuando lo vi. Tan como no lo tengo. ¿Cuántas tarjetas tengo que comprar? Un pollo deformado. Mira, en los últimos momentos de Dios hay un micro del destino. No te equivocas. Qué triste estar comprando pinches tarjetas y que no me salga ya nada nuevo. Oh, Tentomón. Sí, tengo una tarjeta de Tentomón. Tentomón. Ya se les muere, ¿cómo se puede? Si tan solo se pudiera, pero no. Ese Angemon al buscar Digimons en su buscador y ve la rule. Oh, Penguinmon no lo tenía. Pizzimon y Nanimon. Perfecto. A ver... A ver, pingüimon, behemon, sukamon Behemon, yamamon, yunumemon Aaaaaaah Oh, conseguí una de eirdramon, me siento poderoso Oh, mohyamon no la tenía Que triste Otamamon, sukamon, behemon, bla 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 No me dan nada nuevo No, quiero conseguir otro Otro que todavía no tenga Me niego a irme sin otro digimon Otra tarjeta, mi otismon, demi-demimon, namimon, no me importa Ya las tenía A ver Oh, guamon, no la tenía Listo, ya conseguí algo que no tenía Ahora déjame ir, señor A ver, un objeto normal Estas son las cosas que yo le estafo a aquel tipo No, gracias A ver, este No Hasta luego A ver, y objeto reciclado ¿Qué es esto? Ah Créeme que lo más difícil va a ser pescar Ok, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy, Gabito? Guíame Guíame Ayúdame Ayúdame Vea la entrada del mundo basura Ok ¿Dónde estaba el mundo basura? Serpiente mon No El Gabumón Con problemas de piel Porque se quedó rosado Me está atacando Eso Eso pareció un poco abusivo Me encanta como tanqueo ese golpe Esta cosa esperosa Sidramón, Gabito No es complicado Gabito dice Sidra ¿Qué? Serpientmon ¡Sí! El mundo basura Era por acá Arriba ¿No? Y para este lado Y de aquí Me venía Por acá Arriba Derecha Derecha Montaña Montaña de basura ¡Yay! ¿Ahora qué hago aquí? ¡Derecha! ¡Derecha! Esto es abuso Me gritó Pantano Gecko Ribbit, ribbit, ribbit ¿Para dónde? Veo mucha libélula Y me están dando hueá Arriba Arriba Ah, es verdad Arriba Izquierda Arriba Izquierda Arriba Y ahora me voy a A enfrentarme Contra un Jan Mamón ¡Jajajaja! ¡Hello! ¡Hola! Ahí está Se ha acabado Pártale el lomo Rómpele el cuello ¿En serio? ¿Le está ganando una libélula asquerosa? ¡Qué triste! Bueno, gané Por suerte Ahora me dices Que izquierda ¿No? Para acá Villa Volumen Ah, estoy de nuevo aquí ¿Y aquí qué hago? No veo a nadie Entré Ah, sí, lo acabo de encontrar Ya hablé con Con Zapomón O sea, este de aquí Shogun Gekomon Lo hace por el traje ¿Sabes algo? No me subestimes Numemón Podrá llevarlo ¿Horrorizado? No es solo eso No lo creo Bien, pruébalo ¿También quieres méritos? ¿Qué vas a hacer? Ah, puedo utilizar este Güey ¿Mostrar una tarjeta Digimon? ¿O cómo funciona esto? Eso No entiendo Bueno, si le muestro El Megacidramon Eso es muy extraño Si me lo das Te daré 100 puntos Ok Voy a un Miotismon Vale Ah, también tengo Pizzimon Digitamamon Cherrymon Tengo tres Tengo tres Greymon Señor Y dos Debimons Siento que ese señor Me está estafando ¿Cuántos puntos Ocupo para la calle? Antes de darle Mi último Angemon Recordémoslo Recordémoslo No, no, no Parece un pinche pollo Extraño No ¿Qué? ¿Ves como Su pinche telito azul Por un lado? Ajá Parece como Si fuera un pollo Pero con dos manos Un pollo con dos manos No De la ala No Es como Es como Si tuviera Un mano Miniatura Y estoy diciendo Que soy muy estrangular Con esto Me da un poco De terror No voy a mentir Yo seguro Que también De la mano 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 Madrita sea Güey ¿Quién me da La caña De pescar Gabito? Vi que tenía Hambre Mi Mi criatura Diabólica Toma Traga Está agachado No entiendo Qué clase De persona Perturado Pensé Es una imagen Pero no quiero conocerla No El trauma Te dio Te odio Andy Bueno Pues ninguno Una de estas ranas Me está diciendo Te voy a dar La caña A ver Tal vez Con los Puntos De mérito Aquí está Aquí está La caña Ah Mira De hecho Aquí están Ostras Aquí es donde Se pueden conseguir Los chips De ataque Defensa Inteligencia Ok Bueno Acá estoy Voy a comprarme También Este Un Resucitador Para Para estar Preparado Por cierto Eliminaré La caña De pescar Increíble De tus Objetos What? Es un Objeto Especial What? No Mi caña Asqueroso Bicho Cómo Vas a hacerme Esto Mi caña Mi caña Mi caña Gadito Esto es Todo Tu Culpa Lo Sabía La opción Del Personaje De que me Hablas Oh Ya la Tengo Equipada Yay Bueno Ahora Donde Tengo Que ir A pescar Al Bicho Ahora Tengo Que ir A pescar Al Coso O No Si Siempre Es Bueno Te odio Andy Es Una Pregunta Andy Danny Te odia O No Quien Sabe Donde Está El Cartel De La Mina Cual Mina Y Baja Cual Mina Te Refieres Al Inicio Del Todo No Si Draceron Ok Vamos A usar Este Un Poderosísimo Piloto Automático Trágate Tragatelo Gabito Así Me gusta Que Colabores A ver Seguro Que me Dijiste Solamente Sale De Tarde Ahorita Es Tarde ¿Tú ¿Qué opinas Gabito Chiquito Boing 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 ¿De qué Tipo Eras Tú Eras Diurno Cuando El Reloj Marques Ese Relojito Gabito Me va Decir Tengo Sueño Ah Pues No No Tienes Soño ¿Verdad Criatura Diabólica Corre Abajo Más Abajo Por fin Vamos a ir A la parte Más profunda Al bosque Indígena Creo que Ya he estado Por acá Incluso Encontrado El área Si no Me equivoco Izquierda No Me niego A pelear Contra Me niego A pelear Contra Insectos Tan débiles Como Ustedes Un Honguito Lago Del ojo Del dragón Que hago Que hago Como Pesco No Min Vamos pescadito, pescadito ¿Cómo que estaba atrás mío? ¿Andy quiero Magma Q? Descansa, pequeño monstruo Me dijiste que era madrugada y tarde, ¿no? Si no me equivoco, ahorita es madrugada Debe salir una sombra larga Me cago en ti, Gabito ¿Cómo se te ocurre querer cagar en estos momentos? Gracias Uf, esto va a tomar su rato ¿Y cómo hace si algo picó lo que estoy lanzando? Dice, te sale Concentración absoluta para pesca ¿Vale? 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 No entiendo No entiendo Un poquito sí, porque yo no sé cómo funciona esto Gabito tampoco sabe Se supone que estoy buscando Sidramon, que es una cosa grande Sí, sí, sí ¿Estás esperando? No, no, eso no se puede hablar de este link Cualquier cosa vale Mira, es que mira, ahí hay una cosa como más alargada de lo normal Sí, 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 tienes que darle a la cosa alargada No, se desintegró Recomiendo una de cosas que no voy a necesitar como usamos Es tocar las pequeñas Entra y sal, no está O está empezando a amanecer Sigue siendo por la mañana No está, no está ¡No, no, no! Ese ahí está, el que no está. Ok. He aprendido. No está, no está. ¿Cómo sé cuál es el Digimon que yo busco? No está. Pregunta sombra larga. Se nota leguas. No está. Puede salir por arriba o solamente por esta parte de aquí. Creo que hacen ser las partes de ahí. El Digimon que salió por arriba. Oh, entonces... No te llaman. No te llaman a mí. 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 ¡Lanzo! ¿Hacia dónde? Voy a lanzar la propia trucha Que acabo de pescar Chocolate con almendras Me encanta comones Se me acaba el tiempo Igualmente puedo resetear Pero aún así se me acaba el tiempo No está Y Naoki está dormidita Se está tomando una medicidista siestita Esto va a tardarnos un buen rato Como en la parte de arriba Yo no veo nada Parece una asombrota larga Míralo Ahí está No concha de tu madre No vas a escapar de mí ¿Se me escapó? Oh va Criatura infernal ¡Míralo y va tranquilamente! ¡Oh! ¡Mira cómo se burla de mi desgracia! A ver si lo muevo más para acá ¡Maldita! Sí A ver si está pasando por aquí todo el rato Salió el corazoncito Pero no lo tocó ¡Aaah! A ver si lo muevo más bien Venga pinche asombrota larga Ojalá cuando salga el corazón Vale, 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 vale Cuando salga el corazón Cuando salga el corazón ¡Le hice cuándo estaba el corazón! ¡Pero no! ¡Aaah! Pinche serpiente culera Ok, ok Ven, Sidramón, Sidramón ¿Por qué ignoras mi...? Me cago en los pececitos rancios Esos que andaban por ahí ¡Toma, trucha! Ahora la sombra que estoy buscando, ¿no? Ya ni sé Ya se me habrá ido Un poco más al borde A ver, esto no es lo que quería ¿Qué dolor es este? Pero pregunta ¿Esa sobra si es Sidramón O simplemente es una cosa por el efecto? ¿Y si Sidramón en realidad Todo este tiempo ha estado muerto? Ya lo ve que parece Es un poco Dice que SIP es esa Dios, pero lo que es La perspectiva es un poco Bullshit, la verdad La perspectiva es como Hablarlo, venga Desde atrás Venga 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 Venga, Sidramón Tú te cansarás Antes que yo El tipo del vídeo Que vi Tira la caña En el borde Y de lado Me cago en Sidramón Me cago en Sidramón Es que tiene que picar Yo no tengo que hacer nada Sale el corazoncito Como en plan Esto se ve tentador Lo quiero Pero no lo quiero No No Bueno Siempre está la de Bite the dust No ha pasado nada No ha pasado nada No ha pasado nada Ok, ok Creo que ya sabemos El punto donde aparece Pinche Sidramón No, no voy a moverlo Disfrútalo Sí, estoy esperando A que lo agarre Estoy como en plan Ven, Sidramón Sidramon Ven y cómete Esta rica Esta rica Mojarrita Yo sé que te va a gustar No Me cago en todo Que si muy lento Que si muy rápido ¿Quién entiende este juego? Al menos Sabemos El punto Más o menos Donde Sidramon Dicen Esto se ve rico Tal vez aquí Rico No, no Nada Nada de rico Dolor Esto simplemente es dolor Más o menos 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 Si así Dramón Subí una imagen A Discord Del video que vi Con calma Y saliva Todo se puede Me cago en todo Me cago en todo Ay, qué dolor Es este Chicos Qué dolor Más grande Es este Yo quiero Quiero obtener Al Sidramon Pero el Sidramon Se niega Rotundamente Gloria Ven Sidramon Ven Sidramon No 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 Y esto es La verdad Soprita Que dolor es este chico Siento que también ustedes están pasando un dolor bastante grande En mi periplo de pescar a Sidramon Venga Se me corta la línea Pensaba que tenía que picarle esquizofrénicamente Esquizofrénicamente ¿Viste? ¡Pelea! ¡Pelea! ¿Qué tengo que hacer? ¡Pelea! 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 ¡Sí! Ay, Dios, contra eso estaba peleando ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Es el guardián del lago! Me va a comer Oh, sí, soy Sidramon Así que eres el que ha estado pescando tanto Muy bien, ¿alguna petición? ¿Qué? Ya veo por qué te llaman guarda Sí, tengo una petición ¡Seamos amigos! De acuerdo, bien A partir de ahora somos amigos Como prueba te doy esta flauta Ok Cada vez que toques la flauta acerca del agua Apareceré y te llevaré al otro lado ¿Quieres decir que puedo cruzar? ¡Gracias! Más allá del agua hay un extraño bosque ¿Quieres ir ahora? Vale Bien, salta a mi espalda ¡Sí! Siento que Gabito se va a caer Tierra de escarabajos ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡Un Tentomón ahí saltando! A ver, ¿cómo recluto al bicho que para el entrenamiento? Rápidamente, antes de finalizar Sube, vale, vale, vale Tentomón lo reclutamos luego Lo importante ahora es conseguir este Lo que necesito Aquí hay un Tentomón de hecho A ver, ¿qué hago Gabito? ¿Hablo con este? A la izquierda y luego a la derecha Vale, 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 vale Izquierda Y luego Pero aquí solamente hay este El del final ¿A Kugwagamon? Quiero derrotar a Kabuterimon ¿Qué tengo que hacer para ganar? Tienes que fortalecerte En realidad Bien, espera ahí, ¿qué hago? Tengo que se tiene que fortalecer Y que me rompa el cuello, ¿no? La segunda ¿De verdad? Entonces te entrenaré Solo tienes que venir a la ciudad Eres muy amable Iré a la ciudad ¡Sí! ¿Y cómo se recluta Al Tentomón? A la derecha ¿Cuál derecha? Si aquí no hay derecha Baja, ah bueno Sal Ok, ahora me voy a la derecha, ¿no? Oh, aquí hay Kabuterimon Oh, aquí hay Kabuterimon Al de la izquierda Yo voy a ir ¿Será este? Estamos investigando más técnicas Si eres avil, podéis dominar las técnicas Será este de acá El torneo guerreros insectos Tiene lugar en los años Eh... Eh... Están Kabuterimon Cubarabon Conemón Y otro insecto Hércules Kabuterimon ¡Hola! Estoy cansado de entrenar aquí ¿Qué debo hacer? ¿Debería? ¿Dónde entrenas? Hmm ¿Qué le doy? ¿La primera o la segunda? Arena Entonces, este Quizás en un estadio Quiero ir ahí Entrenaré ahí Sí, Kabuterimon Se incorpora ¿Y ahora qué, Gabito? ¿Ya le puedo ir a casa? Yo, ¿sabes el tentomón? Yo no lo sé El tentomón No lo sabe Bueno, toma esto No necesito la técnica De bicho Me da igual Mis cosas no son De tipo bicho No De los tipo planta Es una lástima Que mi Que mi Digimon No es planta Es este Luchador Mecánico Yo pude ser tipo Planta A ver Si tengo Ah, pues mira A ver Ok, me falla la defensa Me pide defensa alta La técnica La técnica de bicho Es la más poderosa De los tipo planta Pues por lo visto Sí, el teori Gabito Pobre Gabito Solo quiso ser feliz Sí, él solo quiso ser feliz Pobre cosita fea Quiere ser una bola rosada Bien sexy Ve al gym Están ahí Uff Uff, Gabito Ya tiene 13 años Te estás volviendo viejo Vas a morir Dentro de poco Paciente directo Probablemente A ver Ah, mira De hecho aquí está Hola He estado en la ciudad Pero era demasiado Cosmopolita Para mí Así que viene aquí He modificado el equipamiento Ahora es mejor Entrena duro Ok, ¿tú? Esto en la ciudad Pero demasiado He modificado Bla, 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 bla Gabito quiere cagar Y entonces Podré ser un Digimon Nunca duró tanto Es un rencor Teori nunca ha sido un Digimon Gabito ha sido dos veces Porque es egoísta Y se robó Y se robó el El poder ¿Por qué? ¿Por qué perdiste Y soltó? Tú estabas presente Pudiste haberme detenido A ver No veo mucha diferencia La verdad Es verdad Se robó la oportunidad Debería ser un Digimon Bueno Si es un Liger Oh Bueno Si es un poco Más fuerte Por suerte Creo que Está instalado De la forma Que tenía Que la caga La caga ¿Ya interesa Poderza? Hmm Tal vez Ya que estamos Al menos Que tenga 500 de ataque Ya que se centra En técnicas De pinche pelea Y ya quiere Cagar de nuevo Maldita sea Y tiene hambre Ah Gabito ¿Por qué me haces esto? Luego este Gabito Alguien se Más será un Digimon Se En teoría Si es como Tenía pensado Venga Caga Sé feliz Y también Tenía hambre Toma Trágate Esto Bastardo Que la gente Quiere que vuelva Tiranomón Entiendo lo que Dije No Tiranomón No Tiranomón Debo llevarse La misma No Porque va a ser Lamentable Porque no tengo Técnicas de fuego Andy Por dos Si Regresé Tiranomón Pero bueno Yo creo que Hasta aquí Dejaremos Este poderosísimo Y magnífico Y sensualístico Directo Lo que apenas Güey Dos horas exactas Pero al menos Hemos conseguido Lo que queríamos ¿Qué es esta cosa? Metal Mamemon Namemon Me encanta Me encanta Que solamente He He Obtenido Tres formas Finales Namemon Metal Mamemon Dos veces Y Andromon Este Una vez Y luego Tenemos estos De aquí Formas Rookies Esta solamente Interesante ¿No? A ver Supongo que De esto Se convierten En alguna Estas dos Esto es Estos dos Esto Será Estos dos Y esto Tiene tres Variaciones Por lo visto Bueno Algunos Mejor dicho Qué dolor ¿No? Pero bueno Yo hasta aquí Los dejaré Mis poderosos Chiquitos Y adorables Grownlight Supongo que Fuera de cámara Me pondré A entrenar A Gabito A farmear Este Eso Eso no pasó Mírame Estoy vivo Y coleando Creo que Fuera de cámara Me voy a Poner a entrenar Incluso Vender más cosas Y conseguir más dinero Y comprar tarjetas Para intercambiarlas Por chips De ataque Vida Y ese tipo De cosas Diabólicas Al menos Puede ser Lo más Este Razonable En este Universo Esta botella De agua Está muy llena Para que Gabito Tenga menos Tiempo De vida Aún Exacto Adiós Mis Adiós Adiós Adiós